El más romántico de toda la movida tropical ya está en el escenario mayor. Así comienza el show de vivo de El Chili Fernández. ¡Buenas noches! ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres. ¿Qué puedo hacer si ya mis sueños se fueron? Pienso que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser, no puedo amar y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y recordarás tantas promesas que hicimos y vivirás. Pensando solo en mi cariño pienso que no puede ser y que tienes que volver. No, no puede ser, no puedo amar y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Soy yo. ¿Cómo dice? El que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa cuidando la calle de la seno retina. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. El que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa cuidando la calle de la seno retina. Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada. Ay, siento que ya no tengo ganas de reír Ni de vivir, y todo eso te lo debo a ti Porque no estás, y yo te extraño cada día más Quiero saber, por qué te fuiste sin pensar Todos, me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir, por alguien como tú que no sabe amar Y es fácil, cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo, necesita tu calor Porque es mentira, un gran querer no se olvida Mil veces intenté olvidar Con otra busqué reemplazar lo poco que me diste Pero es mentira, un gran querer no se olvida Y solo te quiero decir, por lo mucho que te amé a ti No te pude olvidar, un gran querer no se olvida Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón envenenado, ya casi deja de latir Me estoy muriendo, al saber que no me amaba Este engaño no esperaba Qué manera de sufrir Estoy muriendo, amor Vengan a un señor, es una emergencia Mi corazón me ha destrozado Vengan a darle la mano a este pobre acabado Vengan a consolarme, tal vez puedan rescatarme Siendo que estoy en el último de mis respiros Fue bien tramposa, infiel mentirosa Así resultó mi amor Y sin importarle ha machado mi corazón Tanto cariño en el mundo Y me dejó moribundo Creo que veo que se abren las puertas del cielo Me estoy muriendo, como un perro abandonado Mi corazón envenenado, ya casi deja de latir Me estoy muriendo, al saber que no me amaba Este engaño no esperaba Ay, qué manera de sufrir Que te llamo, que me olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo rojo Desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré a vos Mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero Pues ya ves que no es así Robé tus fotos pa' no te marchase Que me descartas y no volví a pensar Y me reía yo escuchando tus amigos Que a todo el mundo le estás preguntando Por vivas de las noches senderas Bailando sin ti Y tú no estás aquí Ya no me importa lo que pienses Aunque tú creas que el mundo no gira Ya no soy loco por volverte a ver Guayo, 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 guayo Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si a casa estás ahí No, 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 ya Guayo, guayo, guayo Y me dicen mis amigos que yo Ya no paso las noches pensando Si era yo que te estaba vallando Ya no tengo que estar esperando Porque el teléfono por mí está sonando Y aunque te has ido y no te he visto Ya me convencí Que no podía estar contigo No eras para mí Y si tú sigues convencida Que lloro por ti El rey su manda al timbre Y lo cantea para ti Pasé las noches senderas Bailando sin ti Y tú no estás aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira Ya no soy loco por volverte a ver Guayo, guayo, guayo Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Guayo, 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 guayo Y me dicen ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en mi tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Y voy viciéndome Así o más Y gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por vos Solo esperar La soledad Un día sin ti Busco tu voz Busco tu voz Y el teléfono Me lleva A un cuarto gris En tu contestador Ayúdame Yo no sé Cómo se pasa Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por vos Solo esperar La soledad Un día sin ti Gracias No debemos de pensar Que todo es diferente Y momentos como ese Que tan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos La más lógica del mundo Nos ha dividido No, no, no Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Tú Una vez Nosotros dijimos Hay que separarse Y más Necesitimos Las maletas Antes de emprender El viaje Tú Tú no podrás Faltarme Cuando falte Todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das La fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das Amor Y jamás la lógica del mundo Nos ha dividido No, no Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez nosotros dijimos Hay que separarse Tú Y más Necesitimos Las maletas Antes de emprender El viaje Y tú 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 Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das La fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das Amor Tu amor Tú Muchas gracias El señor de la guitarra Presenta esta canción Esto es City Alejas Parte 10 Más o menos así Vamos 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 Me dices que te alejas Que con pena Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu fuego Y tu pasión Ya puedes estar contenta Con tu maldad Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Su amor Te envió Ves Todo ha quedado oscuro En mi habitación Tu cuerpo Tu perfume Y tu amor Y una pena Muy grande En mi corazón Me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu fuego Y tu pasión Ya puedes estar contenta Con tu maldad Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Su amor Te envió Ves Todo ha quedado oscuro En mi habitación Tu cuerpo Tu perfume Y tu amor Y una pena Muy grande En mi corazón Muchas gracias Bueno y con esta nos vamos Vamos a regalar esta canción Para mi amigo acá El DJ Esta canción dice así Hoy mientras quiero acariciar Gracias Sabes que mi amor Solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala Mi amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorar Muchas gracias Nos vemos pronto Chao No se va El chile no se va El chile no se va Por favor chile Por favor Para toda esta gente linda Que se acercó esta noche Para estar con vos En exclusiva Un mensaje para un amigo Pero esa no la sabemos Porque tenemos un nuevo bajista Para esta noche Y es nuevo Entonces no sabe esa canción Pero vamos con otra Vamos con otra En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando con él ¡Ey! Sabes En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Llora por mí Llora por mí Llámame a ti No, no le abres a él Llora por mí Llámame a ti No, no le abres a él A él No, no llores por él Recuérdame si hace mucho tiempo Te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a ver a ti Vamos a ver a ti Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí no eres tú Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él A él No No llores por él Por él No llores por él ¡Chao!